Atalante y Leones Negros y los dejamos en la voz de Ernesto García. Muchas gracias a Guillermo Zavala, así que arranca el partido entre el Atlante y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ha desviado de Diego Cardoso. Sí, parecía que el Atlante sorprendía ahí de arranque en el partido y luego vendría esta, en la que también sorprende un poco por ahí. Este Yorrián Sánchez no alcanza a mandar el balón a fondo. Ahí era Joao Dos Santos, el brasileño. Una más, ahí el Campa suelta, el esférico y el disparo que termina saliendo desviado por un costado de la portería. Vendría esta de las primeras incursiones de Poncho Luna, ahí entre el desvío de Fren Mendoza y también el intento de Fernando Fernández que mandaba tiro de esquina. Y después vendría esta de Alex Garcete que se eleva pero no conecta con tanta potencia el esférico. Y este centro en el que se arrepiente el Campa de salir al final ya se había sancionado una posición adelantada de Cristian Álvarez. Ahí vemos que sí está adelantado el central y luego amaga ahí el guardameta que va a salir. Al final pues también la pelota se va apenas a un costado. Muy poco en esta primera parte aquí el remate de Daniel Amador de Zurda. Parece que era cuestión de que se animaran poquito a atacar ese tiro de esquina generado por una pasada de luna. Rentería queda del lado derecho, hace una pared que le cae a Giancarlo. Después se le alcanza a puntear el defensa y entra en estado de gracia Fernández y simplemente la empuja para marcar el 1-0. Ahora sí veremos qué sucede con el encuentro. Pero de entrada al segundo tiempo, de ser un poquito más agresivo, ya conseguiste el primer gol. No es un pase de Giancarlo Maldonado, sino un desvío de un defensor que le termina entregando la pelota ahí desafortunadamente a Fernández. No estaba cómodo, pibe, también como para rematar finalmente el Atlantista, pero acomoda bien el cuerpo y le da dirección de portería. Es Néstor Vidrio quien le da el pase finalmente al paraguayo. Pero lo decíamos, cuando ya se juntaran Paul Uscanga también con los jugadores de ofensiva, podría dar frutos. Y muestra de ello, es el tercer tanto. ¡La quiso hacer de lujo! ¡La quiso hacer de lujo! ¡Y el Campa le ganó la partida! ¡Qué salto por parte del Campa que le adivina la jugada! Y termina quitándole la opción, Kikín. Sí, la quiso hacer al estilo Messi. Cuidado que viene Uscanga, saca centro, rechaza a Roberto Carlos Juárez. ¡La quiso hacer de Felipe López, el guardameta de la universidad! Acá se acerca Cardoso para charlar alguna jugada, probablemente trabajada en la semana por parte del Atlante. Vamos a ver si cobra en cortito Giancarlo Maldonado, prefiere hacerlo al área. Ah, ya viaja el balón a zona caliente, rechace que termina ganando Uscanga. ¡A ver si le pega! Saca disparo de piernas zurdas. Así se animó que venga Esperón con la salida, espera que se le mueva Luna por el costado. Prefieren con Uscanga. Uscanga ahora sí tiene a Luna, saca servicio. ¡Remote afuera! ¡Afuera el cabezoso por corte de Giancarlo Maldonado! ¡Estuvo sin! ...tampoco le voy a perdonar el quiquinazo a Giancarlo, ¿eh? Está totalmente solo y para un jugador de la experiencia, para un killer como es el capo... ¡Cobre atlante! ¡Buena jugada de Uscanga! ¡Aguantó la falta incluso me parece! ¡Sigue buscando y con el toquecito ruazo primero quería encontrar a Tarragona que no alcanza la pelota! ¡Y llega desde atrás Cobián para marcar el segundo, Kiki Ponceca! Ya habíamos dicho que Cobián era de lo mejorcito en el primer tiempo, había tenido mucha movilidad. También habíamos dicho que Uscanga empezó el segundo tiempo enchufado, fue otro de Uscanga el segundo tiempo. Aguanta el jalón, bien lo viste, aguanta, no se tira y eso le da un premio al hacer la diagonal. No sé si iba para Cobián o para Giancarlo, pero eso es lo de menos, ¿no? Después Cobián entra en estado de gracia y define perfectamente a un costado del arquero. Bien merecido para mí, de lo que ha sido el mejor en el encuentro junto con Uscanga, Cobián. ¡El árbitro dice no hay para más! ¡Se termina el primer capítulo de esta serie y el Atlante en casa! Saca una ventaja que de momento lo tendría en la semifinal.